El Frente Amplio no vuelve al gobierno para hacer más de lo mismo, vuelve para hacer cosas distintas. Nosotros aprendimos, cometimos errores, perdimos el gobierno porque cometimos errores. Y naturalmente, ahora el país es bastante distinto, o sea, la penetración del crimen organizado hoy en Uruguay es mucho más fuerte, antes lo que se veía solo en el área metropolitana, hoy se ve extendido en todo el país. Hay grandes desafíos que tenemos por delante. Creo que Orsi es alguien que tiene el liderazgo suficiente para formar equipos eficientes. Además, Orsi tiene otro elemento, que Orsi no mide si una buena idea viene de su partido político o de otro. Si es buena, la lleva adelante. Y yo creo que eso es lo que necesita el Uruguay. Y me parece que Orsi consulta a mucha gente, también tiene esa capacidad, llamando. Pero todavía nosotros no hemos conformado ningún equipo y decir, este es el equipo de seguridad de Orsi, este es el equipo. ¿Por qué? Y porque somos precandidatos. Nosotros tenemos que armar los equipos de todo el Frente Amplio. Y hay que incorporar, por supuesto, gente que probablemente hoy está apoyando la candidatura de Carolina Cose, o que esté apoyando, por ejemplo, la candidatura de Andrés Lima, o que no está apoyando ninguna candidatura hoy, pero es alguien que viene de la academia, o que viene de una experiencia importante, y es bueno que esté en el equipo. Yo estoy convencido que en el tema seguridad hay que hacer muchas cosas. Pero lo que más hay que hacer es ponerle liderazgo político. Yo cierro los ojos y digo, estoy con el campo. Y no puedo encontrar una medida que haya favorecido al sector agropecuario, honestamente. Yo no la veo. Y yo me bajé de datos hasta por ahí. Yo no sé. Hay menos denuncias. Los policías tenían una tabla, como iba y hacía la denuncia. Ahora sacaron la tabla y tenía que ir a la comisaría. No es lo mismo. Si salgo de mi casa en campaña y paso por un móvil y le digo, che, vos sabés que recién me robaron una vaca ahí, anótame ahí. Eso es una cosa. Ahora tengo que ir a Melo, a la once, que es la sesión a la que me corresponde. No voy nada.